¡Buenos días para todos nuestros queridos televidentes de este programa Ábreme tu Corazón! En esta jornada que quiero compartir con todos ustedes, los deseo invitar para que nos metamos en esta tónica de oración o de una especie de retiro espiritual de media hora. Por eso, para comenzar, les invito a que tomen lápiz y una hoja donde puedan tomar nota, para que podamos trabajar un poquito en esta media hora sobre algunos pasos para acercarnos más a mi Dios. Con lápiz y papel en mano, los voy a invitar a tomar ciertos apuntes o ustedes en la medida que va avanzando el programa y que voy avanzando con la reflexión, van tomando los apuntes que les interesa o que yo también les voy indicando para que tengan en su hoja, en su cuaderno, en sus notas, algo muy específico que les pueda ayudar a acercarse más a mi Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tratar un poco sobre la historia del pecado, primero que todo. Luego, mi historia de pecado y de gracia delante del Señor y, por último, la alegría de Dios cuando yo estoy dispuesto a acercarme a Él. Pongámoslos entonces en las manos del Señor, pidámosle a Él que nos bendiga, al Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento, que nos regale sabiduría para que podamos recibir estas palabras, esta enseñanza que nos viene del Señor y que nos ayude a acercarnos un poco más a Él y a su amor. Señor, en esta mañana te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia para con nosotros. Delante de ti siempre, Señor, nos reconocemos pecadores, pero tú nos regalas la misericordia y el amor para que luchemos, para que nos acerquemos más a ti y para que también reconozcamos más que estamos llamados al amor, que estamos llamados a la misericordia y que estamos llamados a la salvación de nuestra alma. A ti, Señor Jesús, te damos gracias por tu amor infinito para con nosotros y por eso, Señor, en esta mañana queremos dirigirnos a ti por medio de este corto retiro espiritual o pautas para un retiro porque queremos que tu, Señor, nos sigas ayudando en nuestra vida y nosotros queremos encontrar también la manera de seguirte. Pues bien, como les decía, espero que tengan en sus manos papel y lápiz para que tomen algunos apuntos importantes que les podrán servir a ustedes en su vida. Vamos a dividir este programa en tres partes. Bien, les decía, una primera parte hablaremos de la historia del pecado. Será muy corto. Una segunda parte, mi historia de pecado y de gracia. Ahí se va a meter cada uno de ustedes en esa historia, su historia de pecado y de gracia. Y una tercera parte, la alegría del Señor. La alegría de Dios cuando regresamos a casa, cuando regresamos a su amor después de habernos alejado de Él por alguna circunstancia. Pues bien, en esos tres puntos, en ese orden que les he dictado, vamos a iniciar entonces nuestra reflexión poniendo allí en la hoja un primer punto, una primera línea y entonces vamos a trazar nuestra consideración. Nosotros en la historia de pecado y en la historia de gracia siempre tenemos que mirarnos a nosotros mismos, mirar a nuestro interior, pero también mirar las circunstancias en las que todos los días nos estamos dirigiendo a Dios. Pecar significa errar el camino, eso es lo primero, historia de pecado. Pecar significa errar el camino, obstaculizar el camino, alejarnos del camino de Dios. Ahí entonces, en ese primer punto de errar el camino, tenemos que mirar que no hay que ser ingenuos, no hay que ser ni ingenuo ni ingenua para darnos cuenta de que nos conviene el acercarnos siempre a nuestro Señor y que por consecuencia nunca nos conviene alejarnos de Él y mucho menos cuando lo hacemos a raíz del pecado. Con la posibilidad de que ya nos desencaminamos, como que nos alejamos, es decir, recorriendo otros caminos que son distintos al camino que nos presenta Dios. Por eso decimos errar el camino, cuando nos alejamos del amor del Señor, cuando nos alejamos de todo lo que Él nos muestra, cuando nos alejamos de todo su amor y de su infinita misericordia. Muchas veces nosotros nos vamos por otros caminos, nos vamos por otras sendas, nos metemos a otras quebradas, a otros ríos, alejándonos de ese camino directo, derecho, absolutamente, que nos está acercando a nuestro Señor. Por consiguiente, el pecado es como el lastre, es como una lepra, es como una enfermedad, porque así se le considera que se va acumulando en nuestra vida y que tenemos que aprender a desprendernos de ella. Eso es lo que tenemos que luchar nosotros todos los días. Para ello, debemos ayudarnos también en descubrir la maldad y la fealdad de las cosas. Es decir, lo malo y lo feo que yo hago, por lo que me alejo de Dios, por lo que me alejo de Él, por lo que son las circunstancias. Póngase a pensar en este momento qué es lo malo que tú haces. Póngase a pensar qué es lo feo que hay en ti, que hay en tu alma, que hay en tu corazón y que es lo que te aleja de Dios. Eso mismo es lo que te hace adentrar en las raíces profundas y darse cuenta de todo lo que está hecho en el mundo, de todo lo que hay a su alrededor, de todo lo que tú puedes ver, de todo lo que puedes contemplar, de todo lo que puedes mirar. Es decir, finalmente, casi que podríamos decir, estamos en un mundo sin hogar. Estamos en un mundo sin hogar. ¿Por qué? Porque el pecado nos mantiene en vilo. El pecado nos mantiene en la lejanía de nuestro Señor. No tengamos miedo de enfrentarnos a esa realidad del pecado, de la que estamos reflexionando en este primer punto de nuestro corto retiro espiritual. Para ello, entonces, por eso les decía, tomen nota. Les propongo una meditación en este primer punto. Pedir la gracia a nuestro Señor para que todas tus intenciones, tus acciones y operaciones, es decir, lo que haces todos los días, sean puramente ordenadas en servicio a nuestro Señor. Todo lo hago por Él, todo lo hago para Él, todo lo hago con Él. Ahí es donde me debo preguntar, esto que estoy haciendo malo, obvio que no lo hago por mi Dios, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? Esto que estoy contemplando y que es malo, obvio que no lo hago por mi Dios, entonces, ¿por qué lo estoy haciendo? En este primer punto, contemplemos esa gracia que el Señor nos regala a todos. Contemplemos esa gracia porque el Señor en cada momento nos está bendiciendo en nuestra vida, nos está fortaleciendo. De ahí que es muy importante poner tus ojos ante el mapa del mundo, es decir, como si tú te alejaras a un desierto y desde allí, desde ese desierto, vas a ver el mundo completamente, ¿sí? Como si te alejaras también del universo, de este globo en el que vivimos y desde allí vieras todo el mundo. Así lo vas a contemplar. Aléjate de ti mismo y ve, es decir, veas el mapa del mundo para que puedas ver el mapa del mal, el mapa del pecado. Por eso hablábamos del pecado en la historia, porque al ver el mapa del mundo del pecado, nos tenemos que remontar a los comienzos, desde Adán y Eva, luego, desde Caín y Abel, después, lo que pasó con el diluvio, y por último, lo que pasó con la torre de Babel. Todo esto, consecuencia del pecado. Adán y Eva lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 3, todo el capítulo 3. Caín y Abel, en el libro del Génesis, capítulo 4. El diluvio, en el libro del Génesis, capítulo 6, versículos 5 y siguientes. Y la torre de Babel, en el libro del Génesis, en el capítulo 11. Teniendo ya las citas bíblicas, y que ustedes han anotado allí en su cuaderno, en su hoja, van a tomar luego un espacio para leerlas. Y eso les va a ayudar a reconocer los pecados, la clase de las personas que de pronto somos, o nos consideramos, y del por qué el pecado que viene desde antiguo, es que nos lleva a alejarnos entonces de Dios. Cuando ya hemos podido reflexionar sobre todas estas citas bíblicas que nos ayudan a reconocer la falta de Dios, y por la falta del pecado que cometemos, entonces ahí vamos a venirnos hasta nuestros días. Es decir, hasta hoy. Hasta el momento en el que tú estás, para considerar tu vida. Y entonces vas a mirar a personas. Vas a mirar a tus hijos, a tu papá, a tu mamá, a tus abuelos, a tus familiares cercanos. Vas a mirar a grupos, grupos de personas en el que tú estás, en alguna reunión específica, en algún grupo de la parroquia, en algún grupo de la Junta de Acción Comunal, en algún grupo al que tú perteneces en el sector. Vas a mirar luego a tu pueblo. ¿Cómo está tu pueblo en este sentido del que el Señor nos pide reflexionar sobre el pecado? ¿Cómo ves a tu pueblo? ¿Cómo lo ves a todos? Niños, jóvenes, adultos, abuelos, enfermos, sin mirar discriminación alguna. ¿Cómo ves a tu pueblo? Luego las situaciones que conoces directa o indirectamente y que produzcan la sensación de estar en un infierno. Muchas personas dicen, estoy viviendo un infierno. Este pueblo está viviendo un infierno. Mi familia está viviendo un infierno. Todas esas situaciones que te hacen decir a ti que estamos viviendo un infierno, las vas a considerar, las vas a pensar. En esa primera meditación que estamos viendo, que estamos reflexionando, porque luego, espontáneamente, ante el dolor, ante la miseria, ante el hambre, ante el sufrimiento, ante la destrucción, tú podrías decir, mi vida es un infierno, mi vida la estoy viviendo como un infierno. Esa primera parte en la meditación que estamos viviendo y que es el primer punto de nuestro corto retiro espiritual, te va a llevar a vivir y te va a llevar a reflexionar cómo está tu vida para luego presentársela al Señor. Procura adentrarse en tus raíces, es decir, ve a tu corazón, es decir, ve a tu alma, ve a tus entrañas internas y reconoce lo que allí hay en tu vida. Para eso, ayúdate también de un catálogo de cosas que van apareciendo en la Biblia. Por ejemplo, la desobediencia a Dios de Adán y de Eva. ¿Sí? Luego, la envidia en Caín y en Abel. Después, la incomunicación por la soberbia en la torre de Babel. Por último, la idolatría en el Salmo 106. Ahí lo pueden encontrar, ahí lo pueden reflexionar. Nuevamente nos venimos hasta el día de hoy y ponemos a analizar esta situación con lo que nos dice el Concilio Vaticano II que habla de la soberbia y del orgullo, que son también defectos que nosotros estamos viviendo muy cercanos en el día de hoy. O para que vayamos más a fondo, aquello que nos decía San Juan Pablo II cuando hablaba del ansia, de poder y de las riquezas. Todo esto son frases, palabras muy concretas que tú has tomado nota ahí y que te va a ayudar a reflexionar con las citas bíblicas que hemos anotado para esta primera parte de nuestro retiro espiritual. En medio de esta situación, cuando ya estás ahí, en ese punto de tu retiro espiritual, entonces dirige tu mirada a Cristo crucificado. Dirige tu mirada a Él, al Cristo que tenés en tu habitación, al Cristo que tenés en tu oficina, al Cristo que está en el templo, en nuestra iglesia, al Cristo que tenés en tu casa. Dirige tu mirada hacia Él porque Él es la respuesta misericordiosa a tanto mal, a todo lo que te está afligiendo, a todo lo que te pone triste, a todo lo que te pone aburrido o aburrida. Él es la respuesta misericordiosa a tanto mal. En Él encontrarás la respuesta adecuada. En Él vas a encontrar el interrogante que tú tienes en tu corazón. Es decir, vas a encontrar respuesta a ese interrogante como tal. Y entonces vas a encontrar que todas las maldades que has podido percibir en tu corazón, que has podido percibir a tu alrededor, se encuentras saldadas por el amor, por la misericordia de nuestro Señor en su afán de la salvación. Mira a Cristo crucificado. Simplemente míralo, simplemente medita en Él, reconociendo todo lo que anteriormente ya hemos podido mirar y hemos podido reflexionar en nuestra vida. Es muy corto. Hemos terminado esa primera parte de nuestro retiro espiritual. Ahora pasemos a un segundo punto. Ahí vamos a hablar entonces de mi historia de pecado y de gracia. Reconócelo, de tu historia de pecado y de gracia. ¿Cómo va tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Cómo la llevas? ¿Por qué te sientes decaído o decaída? ¿Por qué hay tantas cosas negativas en tu pensamiento, en tu vida, en tu familia, a tu alrededor? No puedes quedarte como un mero espectador. Ya vamos desarrollando este segundo punto. No podemos quedarnos como meros espectadores ante todo lo que sucede en tu vida, en tu familia, a tu alrededor. Sino que conviene personalizar al máximo tu experiencia de pecador o de pecadora. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos una historia propia y única de pecado. Cada uno. Tenemos una historia particular y muy singular. Y cada uno de nosotros nos acercamos a Cristo crucificado de una manera muy diferente, de una manera muy particular también. Así es entonces lo que tenemos que expresarle a nuestro Señor. Señor, ¿qué puedes hacer por mí? ¿Qué puedes hacer por mí? Después de haber reconocido mis faltas, mis errores, lo que he hecho. Meditemos entonces en este segundo punto que estamos desarrollando de este corto retiro espiritual. Que aprenda, Señor, a aborrecer el pecado y a experimentar tu infinita misericordia para conmigo. que aprenda, Señor, que aprenda, Señor, a aborrecer el pecado y a experimentar tu misericordia en mi vida, en mi corazón, en mi familia, en mi situación concreta, en mi hogar. ¿Cómo lo hacemos? Nos podemos ayudar situándonos en la perspectiva de esta frase de San Juan de Ávila. Anótenla bien para que les ayude porque es una frase muy diciente que a todos nos puede interpelar. San Juan de Ávila dice, Lo que escarbáis en vuestra miseria, oigan bien, lo que escarbáis en vuestra miseria, escarbadlo en su misericordia. Lo que tú escarbas en tu miseria, en tu corazón, en tu pequeñez, en tu pecado, escárbalo también en la misericordia del Señor porque es más grande la misericordia de mi Dios que el pecado que tú has cometido. Es más grande el amor del Señor que tu miseria. Es más grande el amor y la misericordia de nuestro Dios que tu fealdad interna cuando has caído en la falta y en el pecado. Esto nos puede ayudar entonces a un minucioso examen culpabilizante de nuestras faltas y pecados. Pero no para quedarnos ahí envueltos en esas faltas, envueltos en esa culpa, no. Antes bien para reconocernos que necesitamos la misericordia de Dios. ¿Qué sientes al verte así? ¿Qué sientes al verte así después de reconocer tus faltas y de ver frente a ti la misericordia amorosa de nuestro Señor? Ahí es donde esto te lleva a reflexionar con más profundidad, con más cercanía al amor de nuestro Señor. Puedes ayudarte también y aquí vas a tomar nota, puedes ayudarte también de algunas escenas bíblicas, dejándote interpelar por ellas, es decir, cayendo en la cuenta de cuánto hay en ti de barro, de suciedad, quizás de pecado. Pero recordemos, no para quedarte ahí, sino para reconocerlos y para llenarte de la misericordia de Dios. Comencemos entonces a anotar nuevamente en este segundo punto para que te ayudes de las Sagradas Escrituras. Vas a ir a la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 4, versículo del 6 al 7. Y ahí vas a reflexionar sobre tu barro, sobre tu fealdad a causa del pecado. Luego vas a ir a Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 13, versículo del 10 al 17. El encurvamiento hacia ti mismo, lo que tú debes reconocer para acercarte más a mi Dios. Luego vas a reflexionar sobre la vida adúltera en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Déjate sorprender por la delicadeza y por el amor con el que el Señor siempre ha tratado a quienes quieren seguirlo. Y con estas citas bíblicas te vas a dar cuenta que a pesar del pecado, que a pesar de la falta, es mucho el amor que mi Dios te tiene y por eso mi Dios te está esperando con los brazos abiertos en el confesionario, en la persona del sacerdote para que te acerques a Él. Considérate liberado por Jesús, considerate llena del amor de mi Dios, considerate liberado por el amor del Señor para que entonces puedas sentir que ha pasado la solidaridad del amor del Señor por tu vida, que ha pasado la sanación del Señor por tu vida, por tu familia, por las necesidades que tenés. En este segundo punto que hemos estado tratando de nuestro corto retiro espiritual, abre tu corazón, finaliza con un coloquio de misericordia, es decir, ábrele tu corazón al Señor, habla con Él, habla con el Señor, exprésale lo que ya ha reflexionado anteriormente, dile al Señor aquí estoy con mi vida, con mis faltas, con mis pecados, con mi miseria, me abro completamente a ti para que tú me tomes, para que tú me sanes, para que tú me alivies, para que tú Señor tomes por completo mi vida. ¿Cómo lo vas a hacer? Hablando con el Señor, razonando tu propia vida, dando gracias a Dios porque te ha dado vida hasta ahora, te ha dado vida hasta este momento y poniéndote también la decisión firme de enmendar tus faltas, de enmendar tus errores, de enmendar lo malo que hasta hoy, hasta este momento has hecho en tu vida misma o le has hecho también a otras personas. ¿Para qué? Simplemente para que reconozcas que delante de mi Dios eres una arena, arenita que se pierde en el mar y para darle gracias a mi Dios por todo lo que Él sigue haciendo en tu vida. Finaliza este segundo punto de nuestro corto retiro espiritual con un Padre nuestro, pidiéndole al Señor que Él siga cumpliendo su voluntad en tu vida, en tu familia, en tu negocio, en tus proyectos, en tu estudio, pero hágalo con fe. Esta oración es la que con seguridad más repetimos durante el día y en la Eucaristía, en el Rosario, en la escuela, en alguna oración que hacemos, hágala con fe, hazla despacio y pídele al Señor que te llene de la gracia y que te llene del amor que tú sigues necesitando para poderse acercar más a Él. ¿Vamos bien? Yo creo que sí, simplemente es para que luego en tu casa, en tu habitación, tomes estos puntos que has ido anotando y los hagas con más despacio, los hagas con más interiorización y le pida a mi Dios más la gracia. Hemos desarrollado nuestro primer punto, ya hemos terminado también nuestro segundo punto, vamos a culminar con el tercer punto, que es lo que más nos debe llenar del amor del Señor, que es lo que más nos debe llenar de su misericordia porque aquí vamos a hablar de la alegría de Dios. Cuando tú reconoces tus faltas, tus pecados, cuando piensas en ellos, cuando los memorizas, luego pasas a reconocerte delante de mi Dios como lo que eres, como una criatura que ha caído en faltas, que ha caído en errores, que ha caído en cosas de las que después te arrepientes, pero finalmente vas y te acercas a mi Dios en la sagrada confesión, en el sacramento de la confesión y mi Dios siempre, tenganlo presente, siempre está con los brazos abiertos para acogerte, con amor, para acogerte con misericordia, porque Él nunca nos aleja, Él nunca quiere que ninguno de sus hijos se pierdan, antes bien, nos ayuda a que estemos siempre, a que nos reconozcamos como Él, a que estemos a su lado, a que siempre lo busquemos llenos de amor. En esta última parte de la alegría del Señor, finalizando ya con este corto retiro espiritual y que son más bien bases para que tú después lo hagas en tu casa, hablamos entonces de la experiencia cuando hemos sentido el amor del Señor en nuestra vida. Para adentrarnos definitivamente en la experiencia del pecado, tenemos que vivir envueltos en la misericordia de Dios. Anótalo allí, en ese tercer punto, tenemos que vivir envueltos en la misericordia de Dios para entonces adentrarnos definitivamente en la experiencia del pecado, porque quien lo hace de verdad, quien reconoce de verdad tu culpa, termina adentrándose, metiéndose, termina yendo definitivamente a la fuente de la misericordia de nuestro Señor que nos está esperando. La misericordia de Dios nos permite que su imagen, es decir, la imagen de Dios se muestre a nosotros con amor, se muestra a nosotros con amor para que nos acerquemos a Él sin tenerle miedo, sin tenerle miedo en absoluto. Eso es entonces lo que estamos buscando. Meditemos, meditemos de esta manera, que el reconocerme pecador, perdonado del Señor que reconocerme pecador, perdonado del Señor me dé inmensa alegría. Eso lo experimentan todos los que nos acercamos al sacramento de la confesión cuando lo necesitamos. Vamos tristes, vamos quizás aconjoados, vamos quizás preocupados por lo que hemos cometido. Descargamos todo eso en el amor del Señor por medio del sacerdote y sentimos la alegría luego, salimos descansados porque el Señor nos ha perdonado con su amor. Vamos a mirar algún contexto para que vayamos ya finalizando con este nuestro retiro espiritual en ese tercer punto. ¿Sí? A los escribas y fariseos les escandalizaba porque Jesús acogía a los pecadores y porque comía con ellos. Les escandalizaba. Era como echarle en cara a Jesús. ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Qué tipo de Dios eres? ¿Qué comes con publicanos, con fariseos, que te juntas con pecadores? ¿Qué tipo de Dios eres? Aquí es entonces para que reconozcamos que detrás del amor del Señor está la misericordia y que Él siempre nos busca con su amor, con su paz. Ahí entonces podemos reflexionar en tres parábolas que son muy precisas y que nos van a llevar a comprender más el amor de nuestro Señor. Primera parábola, yo soy la oveja perdida. Todos nos debemos considerar ovejas perdidas del Señor y entonces aquí debemos contemplar al Señor como buen pastor. Buen pastor que nos salva, que nos toma, que nos agarra para que estemos siempre con Él, sintiendo la alegría de encontrarnos con el Señor como buen pastor de nuestra vida y de nuestras almas. La segunda parábola, yo soy la dracma perdida. Poder recordar aquello de buscad y hallaréis que lo dice el Evangelio. El que busca encuentra, el que llama le responden, el que toca la puerta le abren. Buscar lo que se nos ha perdido, la gracia de Dios para que la hallemos, para que la encontremos y para que sigamos luchando por recuperar y por mantener nuestra amistad con el Señor. Y finalmente, la tercera parábola, yo soy el hijo pródigo. Es la parábola que quizás más conocemos y es la parábola con la que quizás más nos vemos todos como en un espejo. Ese soy yo. Esa soy yo. Esa es mi vida. Esa es mi situación familiar. Esa es mi situación personal. Yo soy el hijo pródigo. Dios te ha preparado una casa para que vivas con Él y tú has venido a vivir la experiencia como en la casa de Dios, como en la casa del Señor para que puedas ser un buen hijo, una buena hija, para que puedas estar siempre con el Señor, para que puedas estar siempre en el amor del Señor. Tres parábolas que en la contemplación de este tercer y último punto de nuestro corto retiro espiritual, tú vas a poder reflexionar sobre lo que Dios quiere para ti. Con esas tres parábolas tú tienes que reconocer que mi Dios ya te está abrazando, que mi Dios ya te está acogiendo en su misericordia, que mi Dios ya te está acercando a Él para que tú con alegría, con amor, con fidelidad, feliz y contento, contenta, sigas caminando, sigas luchando, sigas acercándote más a mi Dios, sigas manteniendo con mi Dios una relación plena, una relación feliz, una relación estable. Finalmente, como lo hicimos en el segundo punto, termina este tercer punto con un coloquio, es decir, con un diálogo, dejándote llevar por los sentimientos, dejándote llevar por las luces, dejándote llevar por las mociones del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu corazón, lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu mente, lo que el Espíritu Santo ha puesto en tu vida. Hasta aquí, dejamos nuestro retiro espiritual, tres puntos muy cortos que nos ayudan a reconocer el amor de nuestro Señor y de los cuales ustedes pueden acercarse a Él. A todos ustedes, Dios les bendiga por compartir con nosotros en esta mañana, en este programa Ábreme Tu Corazón. Lo único que quiero que ustedes logren con este corto retiro espiritual es que le abran el corazón al Señor para que Él siga bendiciendo sus vidas. Dios los bendiga a todos y gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!